hola a todos como os he dicho en el vídeo 96 hoy es el día de las redes sociales y por eso voy a poner en la lista de reproducciones tres vídeos sobre redes sociales 96 97 y 98 y que voy a enseñar os voy a enseñar a poner estas redes sociales estos botones estos de aquí y esto de aquí son tres diferentes que se añaden a los que ya tenía subidos como estos de aquí de poner los iconos que es el vídeo 34 el pajarito de twitter que es el vídeo 75 y la caja de facebook que es el vídeo 30 y la caja de twitter que es el vídeo 84 os voy a dejar la lista de reproducciones que es esta con todos los vídeos debajo del vídeo este que estáis viendo le dais a mostrar más y ahí os voy a dejar el enlace os voy a dejar el enlace de la lista de reproducciones y también de el código para hacer este de aquí que es el que os voy a explicar hoy os voy a dejar dos códigos para ponerlo sin esto de aquí o con esto entonces si lo ponéis sin esto se quedaría así si lo ponéis con esto pues este gallet de aquí el código en cuestión es este de aquí tenéis aquí la primera parte que es desde aquí hasta aquí que sería con el fed o sea con esto aquí y luego tenemos sin fed burner que pone aquí que sería de aquí hasta aquí ya lo eliminado yo y no lo tenéis que hacer vosotros que tenéis que hacer bueno voy a explicar que tenéis que hacer y luego que tenéis que modificar venimos al interior del blog añadimos un gadget hml javascript lo pegáis lo guardáis y le dais a guardar evidentemente tenéis que poner vuestros datos primero que datos tenéis que poner vale aquí tenéis que poner vuestro facebook podéis poner o vuestro vuestra página de facebook que entonces se llamará pages barra vuestro nombre tal 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 vuestro twitter tenéis que cambiarte de los máximos por el vuestro y vuestra cuenta de google plus ahora os voy a explicar cómo cogerlo por si no sabéis pero primero os voy a explicar que podéis editar luego tenemos el tamaño este tamaño siempre tiene que ser más grande que el ancho de los otros por lo menos más grande 5 si sumáis son 240 si sumáis son 240 pues mínimo 245 porque al estar este más este se suma entonces serían 245 y el otro es como el cuadrado si no se os pondrá uno debajo del otro entonces os voy a explicar el de arriba que tiene más y así lo vemos el orden con el que están puesto es facebook twitter google más o plus y facebook entonces esto es el tamaño que tienen cada uno la caja de facebook tiene 120 por 121 podéis modificarlo hacerlo más grande hacerlo más pequeño lo vais probando esta es la del twitter esta es la de google plus y esta la de el fed entonces la del fed como habéis visto es 240 porque abarca este más este entonces tiene que ser el cuadrado mínimo 245 para que no se desconfigure y ya está simplemente tenéis que hacer eso os voy a explicar cómo conseguir las direcciones el fedburner bueno tenéis que tener cuenta en fedburner si la tenéis probar a poner la dirección y donde pone consejos para novatos tenéis que poner lo que sale en vuestro blog aquí antes de punto blogspot a ver si os sale vuestra página debería de saliros este es mi usuario y como veis no pone nada de páginas y cuando paso a mi página me aparece solo tenía que copiar hasta el último número esto de la interrogación referencia y tal no hace falta esto es lo que tendréis que copiar para poner vuestro facebook twitter pues directamente entráis en vuestro twitter le dais aquí a a vuestro logo y lo que ponga aquí y google más como vamos a google más bueno entre si en vuestro correo le dais aquí a vuestro google no tenéis que copiar esta dirección eh tenéis que venir aquí a inicio perfil y aquí si los números hacia allá copiáis esto una vez lo pongáis cada uno en su sitio simplemente guardáis el gadget y ya lo tendríais tendríais vuestras redes sociales a los que si le damos a los botones nos llevará a nuestro facebook a nuestro twitter y a nuestro google más y ya está como veis ha sido muy fácil os agradecería mucho que le diréis a me gusta una manita arriba y si no lo habéis hecho aún que os suscribierais al canal vais a tener muchos más vídeos sobre blogger os recuerdo que debajo del vídeo le vais a mostrar más os voy a dejar el enlace a la lista de reproducciones donde estarán los tres vídeos estos que voy a hacer hoy más aparte bueno voy a hacer no que he hecho hoy más aparte todos los que tengo que son un montón y nada nos vemos en próximos vídeos muchas gracias por vernos